Subfusil de Mooder Warfare Subfusil, buena velocidad de apuntado, y baja muy rápido se dice que fue bufeado y aquí te mostraré lo bien que puede ir actualmente, lo pude acompañar con la automata de vanguard que también es uno de mis fusiles de asalto para larga distancia favoritos. La clase de la Bison es la siguiente. En boca de cañón le llevaremos el silenciador monolítico. En cañón le llevo el de acero de 22. En láser le llevo el táctico. En cargador el de 84 baluquis, y en culata la sin culata. Créanme que esta clase revienta bien macizo al enemigo tienen que usarla ya de ya. No olvides regalarme un pulgar arriba, un comentario si usarás esta clase en tus próximas lobbies. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. A ver, si se peta, no debería, no debería porque hoy no hace tanto, porque ahí hay un muerto. Venga, por atrás, por atrás, por atrás, sí, 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 sí. No manches, me asustó el duende. Arriba hay gente, arriba, te llega el calceto, te llega el calceto por arriba. ¿Bajaste al lobby? Al lobby. Va al lobby. ¡Que no puedo! ¡Vamos! ¡Ai! ¡Cajai puta! ¡Atrés! ¡Entres, adentro, matalo! ¡Diablo! 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 ¿Qué hacemos? ¿Van enfrente? ¡Acá hay un buen! No puedes decir que está solo, queda más. ¡No! ¡Aquí, enfrente, enfrente, enfrente! ¡Gracias! Uns anderen, un buen. ¡Fabi, enfrente! ¡Gracias!